Gota que cae del cielo No toca el suelo No toca el suelo Chubia que cae del cielo Y yo la bebo Y yo la bebo Ay, tu corazón Ay, tu corazón Desnudo mar abierto No sopla el viento No sopla el viento Todo resulta un juego Que quita el miedo Me quita el miedo Y cuando llega a curar Calma el oro a la luna Y yo que andaba ciego Cayo del cielo Y no besó el suelo Y se detuvo el tiempo Detrás del muro De los lamentos Todo lo que hicimos La mentira y la verdad Todo lo que hicimos Sigue vivo en un lugar Todo poco a poco Va dejando de importar Todo menos esos Paraísos en el mar Y navegar Y navegar Y navegar Y navegar Y yo que andaba ciego Cayo del cielo Y no besó el suelo Y se detuvo el tiempo Detrás del muro A ellos De los lamentos De los lamentos Ay! Tu corazón Ay! Tu corazón Ay! Tu corazón Ay, 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 tu corazón